Muy bien, así pasaba el testimonio del ingeniero que realizó esta obra ejemplo para el atletismo de Sudamérica y de dos atletas destacados que van a participar en estos Juegos de Sur donde dieron su opinión sobre este estadio. En Super Hábil encontrás todos los materiales para entrenamiento, fitness, musculación, rehabilitación, en fin, todo para tu deporte favorito. Lo podés encontrar en sus tres casas, en Montevideo frente al Montevideo Shopping y la otra en Rivera y Casinoni, pero también en el departamento de Maldonado, Ventura Alegre, esquina Sarandí o visita su web www.superhábil.com.au Ahora les vamos a mostrar otro compacto con lo más destacado de estos Juegos de Sur de Cochabamba. Y bueno, la verdad que en realidad había trabajado mucho hace varios años, que estoy entrenando mucho y en estos primeros Juegos la verdad que sí venía con ganas de llevarme una medalla. A los rivales los conozco a todos muy bien y sabía que la posibilidad estaba. Y bueno, estoy muy contento la verdad de haberlo logrado. Y nada, ahora seguir trabajando, seguir en el clasificatorio panamericano y olímpico en agosto. Esperábamos que hubiera poco viento, pero la verdad que sobre todo los dos primeros días hubo viento fuerte. Y después el primer día navegó bastante bien, el primer día me encontré bien. Hice algunos errores ahí que me costaron unos puntos, pero entró todo bien. Y después el primer día ya había terminado medio deshecho. Pero bueno, después descansando y comiendo mucho, para ayer que fueron cuatro regatas también en viento fuerte. Y nada, pude sentirme bien. Y también ayer navegué no tan bien, tuve algunos errores que me costaron bastante. Y hoy arranqué muy bien en la primera regata, iba primero. Pero bueno, me tenía que quedar más cerca del chileno y del argentino, que era con lo que estaba peleando medalla. Entonces el de Ecuador se abrió un poco y le entró un mejor viento. Y nos pasó a todos, pero pude terminar segundo. Y en la última regata, ahí iba segundo y la popa no la hice muy bien. Me pasaron hasta que quede quinto. Después recuperé un poco, pero no me dio y llegué cuarto. Y el argentino justo ganó la regata ahí para terminar. Y quedamos empatados en puntos, pero él me gana por desempatio. No, sí, esto para mi familia sobre todo, que son los que me bancan siempre. Y bueno, después a todo mi equipo, que tengo preparador físico, tengo entrenador. Al club, a la gente que me apoya y que me sigue. Y bueno, esperemos que vengan muchas más. Y bueno, esperemos que vengan muchas veces. Tanto Lola como Nacho vienen trabajando duro desde hace mucho tiempo. Lola, por suerte, ha tenido alegrías más asiduas. Nacho no tanto, pero justo en este campeonato, por suerte, salió todo bastante bien. A mí me encanta entrenar. Estoy entrenando hace 30 años. He entrenado chicos de 8 hasta 40 años, ¿me entendés? Y bueno, que justo ahora ellos dos, en este momento, estén alcanzando sus metas, para mí es lo mejor que hay. Lo que más me gusta a mí es cuando los chicos están contentos porque alcanzan lo que quieren alcanzar. Entonces, para mí, fantástico, maravilloso. La reglamentación dice que a 4 minutos del top de largada ya no puede haber comunicación hasta que terminan la regata. Pero nosotros siempre vamos al agua más o menos unos 40 minutos antes y ahí probamos la cancha, tratamos de interpretar el viento. Tomamos anotaciones, mediciones. En base a eso, nosotros armamos una estrategia primaria. Después veo la regata, cómo van cambiando las cosas, qué ha cambiado, qué no cambió. Y entre regata y regata volvemos a conversar, volvemos a replantear estrategia o táctica. Y después sí, van a alargar y largan y no puedo hablar con ellos. Cero indicaciones, cero señas, cero todo. La verdad hubiese sido mucho más fácil decir hoy barcos se pueden alquilar en Bolivia, yo me tomo el avión, avísame dónde hago el check-in, me voy en avión. Cuando llego allá, vemos qué barco nos tocó y si nos tocó uno bueno bien y si nos tocó uno malo mal, era lo más cómodo. Pero a mí me parecía que traer nuestros propios barcos podía llegar a influenciar en el resultado final del campeonato. Y sentarme y manejar 3.000 kilómetros, digo, no es tanto. Agarrás y decís, uy, 1.000 kilómetros, la gente me decía, estás loco, las carreteras son horribles, no hagas eso. Pero la verdad a mí me gusta la aventura y si tengo que venir 3.000 kilómetros para que los chicos tengan una mejor oportunidad, la hago, me encanta. Aparte no me gusta tener excusas, porque después en Lola nos ganó la de oro y qué vamos a decir, uy, el barco alquilado, no, flaco, no tenemos excusas. Que tenemos que ir con todo. Y Nacho, no, barco alquilado no había, era el de él. O sea, lo que se obtuvo, se obtuvo, hicimos lo mejor posible. Y para mí siempre tenés que tratar de hacer lo mejor posible. Y después la culpa es nuestra. No echarle la culpa a otra cosa. No echarle la culpa a otra cosa. ¡Gracias! Estuve entrenando un montón, le digo, todo el verano metía en el club y yo también estoy estudiando, así que tenía que emparejar la carrera con el entreno y fue muy difícil porque a veces se tenía que sacrificar mucho como el tema de la comida porque yo corría en la categoría ligero, entonces a mí me cuesta un poquito llegar a la carrera. Entonces fue un arduo trabajo, un arduo trabajo que lleva tiempo y quizás a veces un horario de más para bajar de peso y a veces no tenía tardes libres como el resto del equipo y sí, la verdad que estoy muy emocionada de que haya tenido su fruto. Yo no quiero saludar a Uruguay, a la gente, a la gente Mercedes, a la gente que siempre me apoya, desde mi compañero de clase que me han mandado mensajes, hasta mis padres, la comisión del club, la comisión de padres del club también, que es muy importante que estén atentos a cómo nos va a nosotros, que siempre me preguntan cómo estamos, nos dan apoyo, ánimo. Y más que nada a la gente que me conoce, que siempre me apoyó y que creyó más en mí que yo misma. ¡Gracias! Contento, una regata corrida, una medalla ganada, primer juego de surf. La regata estaba planificada para sacar bronce, la corremos como se planificó y por suerte se pudo dar este acontecimiento. Muy contento, muy alegre de poder hacerlo. Total plenitud de que estábamos ahí, estábamos para meter podio, salimos y ellos nos fueron un poco adelante, pero era todo lo planeado. Después le metimos ahí, le entramos nosotros y llegamos antes. Trabajo hay mucho, hace cinco años que ya vengo remando, todo el mundo que me apoyó, cada medalla es para la gente que me está apoyando siempre, mi familia, mis amigos, mis entrenadores, todo el mundo. Es el logro más importante que tengo, aunque sea campeón panamericano, esto es muy importante. Traerle la primera medalla de oro a Uruguay también, en lo personal representa mucho para mí y para toda mi federación, toda la gente que me apoya, que son muchos años, mi entrenador Pino, que es un crack, que es como un padre para mí, mis viejos, que son la base de todo esto. La familia, los amigos, los compañeros, entrenamiento, que sin hecho sería imposible hacer karate porque estamos frente a frente y bueno, el orgullo de dejar al país en lo más alto en un evento de esto es impresionante. También agradecerle al Comité Olímpico, a la Secretaría de Deporte, al Ministerio de Defensa que me da una beca y bueno, el resumen del campeonato fue así, arranqué con Ecuador, perdiendo, 2 a 0. Salió una magia de la nada, la di vuelta después contra Colombia también, comencé perdiendo y bueno, esa pelea un poquito más pensada la pude dar vuelta y la final increíblemente la gané por 8 a un atleta que es vicecampeón de los Juegos Panamericanos de Toronto. Era la pelea más dura que va a tener en el día, pero bueno, todo se alineó en el universo para que yo estuviera al 100% y hacer una pelea, de una pelea difícil, algo accesible. Ya no habíamos sacado el peso de la clasificación, fue el primer logro que lo tuvimos hace 25 minutos cuando pasamos a la final, ya nos emocionamos mucho y bueno, el logro era súper importante para mí porque nunca sé conformarme y bueno, y nada, que disfrute, que confía en mí, que está muy orgulloso de mí, y esa es la cosa que me dice porque ya todo lo que hay que hacer adentro del tatami lo entrenamos hace 8 años. Como se dio la pelea hoy, se escuchó, aparte se dio que el público estaba conmigo, no sé, normalmente pasa, pero no sé por qué todavía, y bueno, se agradece a todo el público que estaba hinchando por mí al 100% y bueno, la felicidad de poder lograr esto y traer la primera medalla para Uruguay, ¿no?, de oro. Bueno, bueno, la verdad que muy contento y espero que le vaya bien a todos mis compañeros de otras delegaciones que están luchando al igual que yo para dejar al país en lo más alto posible. Así pasaba lo más destacado de Uruguay en estos Juegos OESUR de Cochabamba. Recordá que con Redpagos todo está más cerca y podés inscribirte a todas las carreras en todos los locales Redpagos del país porque además con cada inscripción Redpagos colabora con la Escuela Nacional de Atletismo. Redpagos más cerca. Ahora sí nos vamos a una nueva tanda. Redpagos más cerca.